Volvían, porque siempre vuelven, ¿viste? Por ahora no, no sé si va a volver, ¿eh? No lo sé, por ahora no está al aire. Yo vi unos últimos programas hace poco, ¿puede ser? ¿O eran grabados? Repetían. Ah, repetidos. Marcela, vos sabés que... No, ahora me hacéis dudar, pero me parece que no, que este año no estaban las rubias, que ya fue todo directamente el año pasado. Entonces lo que vi fue algo repetido. Claro, debe haber sido algo repetido. A mí me gustaba las rubias, lo hacía muy bien, podía manejar las chicas, no era tan polémica la cosa. Había sus bolonkis igual ahí también. Había bolonkis, sí, sí. ¿Se llevaban bien ellas? Bueno, aparentemente no, porque estaba su amiga Evelyn Sheik, que son íntimas amigas, estuvo ayer en socios del espectáculo con Pajares y con Versich. ¿Sigan siendo amigas? Son amigas con Marcela y con Susana Jiménez. ¿También Evelyn es amiga de Susana? No, no sé si es del mismo grupo. Sí, sí, sí. Sé que era Evelyn, no, Teresa Calandra. Sí, Teresa. Evelyn Sheik, Marcela. Claro, estuvieron ayer en socios. Ella era parte de rubias, no Teresa, sino Evelyn. Fija. Sí, y terminó renunciando. Teresa iba de vez en cuando, creo. Terminó renunciando Evelyn porque sentía destratos de parte de Marcela al aire. Y no terminaron bien las cosas. Destratos, para explicarle a la gente, yo lo siento así. Destrato es que me expongas, por ejemplo, algo que yo no quiero, que me... Te equivocaste, vos me lo decís porque yo los quiero como hijos y quiero que me digan. Sí, no es así. Te lo digo aparte. No, pero el destrato es cuando no valorás lo que dice la otra persona o no le das el lugar, no le dejas terminar lo que está hablando. Eso es, siento yo, un destrato al aire. Pero era tan grave, había insultos y esas cosas. ¿Vas a escuchar lo que ella dijo? Evelyn. ¿Tenés todo? Tenemos todo. ¿Viniste mal hoy, no? Hoy, no, tengo un sueño. ¿Tenés sueño? Porque ayer arranqué. Arranqué encima y está cansado. Vamos, vamos, que tiene sueño, que tiene que ir a la casa de misa. Y yo voy a ir a 40, creo. Cuando entró en cuadro Marcela Tinell. Vamos a preguntarle a Evelyn. Yo, y que... ¿Por qué? A ver, una pregunta. ¿Por qué no estás más en las rubias? Las rubias. Más cinco años que me fui. Más fuerte. Es peor. Que Marcela dijo ahora que tenía ganas de hacer un programa con hombres. Es cierto. Porque Marcela se lleva muy bien con los hombres. Ella siempre quiso... Mirá, esto es de las rubias. Ella siempre quiso hacer un programa con hombres. ¿Cómo va a ser ahora en polémica? Se siente... ¿Eh? Que ahora va a ser polémica. Bueno, va a haber mujeres también. Larga. Y con sus padres nos llevaba también porque esto dijo, bueno, las rubias hacen un programa con amigas, pero al final se peleó con la mayoría. Foran todas, chicas. Ella se lleva muy bien con los hombres. Te digo la verdad. Con las mujeres, ¿no? Entonces no debería trabajar con mujeres. Evelyn. Con las mujeres por ahí les cuesta más trabajar a Marcela. Pero con hombres yo te cuento. No, no te sentías cómoda. No, no me sentía cómoda. Me sentía agredida. Agredida por Marcela. Me sentía agredida. Agredida por Marcela. Uy, Evelyn, ahora empieza el graf. Bueno, que va a decir la verdad. A ver. Me sentí muchas veces agredida. ¿En qué? Se te ve dolida. Distratada. Marcela ha tenido como algunos altarcados al aire con varias. Sí. Bueno, Marcela es así. Claro, eso. No hables más. El trabajo con esa vida... Y el trabajo a veces... ¿Fue complicado? Sí. Claro. Para mí fue complicado. ¿Por qué te fuiste vos? ¿Es exigente? Es un tema de exigencia porque yo soy muy exigente conmigo misma. Bueno, quería trabajar con hombres. No, y bueno, y este tema del destrato, ¿no? Que te decía. En un momento la frenaba... ¿Qué era el destrato? No quería que contara. En un momento Teresa Calandra la frenaba como diciéndole... Que no se vaya de boca. Contasta acá porque somos amigas. ¿Vos viste cómo están estas dos mujeres? No, impecable. Así se debe vestir una señora. Se visten elegantes, están cancheras, están re jóvenes, pero uno va creciendo con dignidad. No se hacen las pendejas. No fueron con minifalda, con un top. Primero que son estas dos mujeres bellas, siempre lo fueron y siguen siéndolo. Cada vez más grandes se ponen, más lindas te están. Lo que pasa es que Marcela tiene carácter. Te graba. Y para mí esas cosas cuando sos amigo de alguien y que después te sentás a trabajar, por ahí tenés otra confianza. El tema es un problema en la confianza en el trabajo. Claro, que por ahí vos tenés una confianza en decirle algo y a la otra persona se ve expuesta al aire con una cámara y no se siente cómoda o bien. ¿Y qué es lo que le molestaba a ella en general? ¿Sabés algún chimento que no lo contó? No, esta cosa de... ¿Algo que pasó? ¿No saben algo que pasó? Esta cosa de que le contestaba mal al aire. Que Evelyn sentía que Marcela le contestaba mal o que era muy mandona o que era muy... Que la retaba, que... Claro. Bueno. ¿Recordás? Yo hago eso con ustedes, ¿me perdonan? Sí, te perdonan. Porque por momentos... ¿Qué te perdono, Dios? Esto, dos tarados, digo yo. No paran, dejen el teléfono. No, pero perdón, nunca nos destrataste al aire. No, no, no. Siento que no es un destrato, por eso les pido disculpas y alguna vez... ¿Se acuerdan que en un momento una de las rubias se había ido mucho de viaje y entró otra en reemplazo que se quedó más de lo esperado? No recuerdo si fue con Evelyn, porque pasaron tantas... Lo que pasa es que Evelyn se había ido antes, ¿eh? Pero ¿por qué se va por el destrato? ¿Por qué? Porque la retaba al aire. Porque la retaba al aire. ¿Siguen siendo amigas ellas? Para mí están... Yo lo que sentí, por lo que le dice Teresa cuando termina la nota, están como distanciadas. Distanciadas. Hasta ahí porque somos amigas, le dice. Distantes. Distantes, vamos a decir. Cuando trabajas con un amigo y termina tal vez arruinándose el vínculo por el laburo. No, pero se recupera, ¿eh? ¿Te pasó? Es una pavada. Lo que no van a tener que hacer, negocios juntas, nunca. Claro. Más. Porque trabajar es un negocio. Sí, sí, sí. Y ella lo entendió Evelyn, porque ella lo dice... Evelyn es un... ¿Sabés que es un sol? ¿Cómo? Es un dulce de leche. Parece. Evelyn es un sol. Es una amorosa. No tiene mal carácter, no es mandona. En cambio, Marcela tiene su carácter. Es brava, sí. Y Calandra es más política, no sé cómo explicarte. Ella es más cuidadosa, pero tiene más carácter, más correcta, políticamente correcta. Pero viste que en esa le tira como... Sí, sí, Marcela se lleva mejor con los hombres. Viste que tiró a Teresa Calandra. Porque son tan elegantes, ella, donde tan fina, que con una elegancia te la mandan a guardar. Pero Marcela es elegante, pero ayer qué picante estaba con el sexo. No, pero ella es picante, ¿eh? Ay, me encantó. Porque Marcela tiene esa cosa de millonaria canchera. Y es divertida. Y es divertida. Y canta y baila y todo. Sí, sí, sí. Me encanta porque se destructura. No es la mamá. No. La mamá es una señora que sería incapaz de contar alguna intimidad. Pero cuando tiene que preguntar fuerte, pregunta. Ah, sí. Ah, sí, pero primero dice, te vamos a tratar bien, vos quedate tranquilo. ¿Por qué mató a sus padres? Pero me encantó eso, me quedó grabado. ¿Vos has que hablado? Nunca te vamos a hacer una pregunta que te moleste. ¿Por qué mataste a tus padres? Hablando de Mirta, llegó una información del entorno de la señora Mirta. Bueno, del entorno es el nieto. No, no.